¡Hey camarada! En el episodio de hoy te contaré lo que pienso acerca de las diferencias al trabajar con sensores full frame y APS-C en fotografía panorámica. Empezaré hablando de las cámaras profesionales de formato completo o full frame, pero quiero que te quedes hasta el final del video porque te daré mis argumentos para que entiendas cómo una simple cámara APS-C a día de hoy, año 2019, es la que suelo usar en la mayoría de los casos. Tal vez te sorprenda, así que es mejor que mires el video completico. Las cámaras full frame son aquellas que tienen un sensor de igual tamaño al de la película tradicional de 35 milímetros. Como sé que algún millenial puede entrar por aquí un poco perdido, enseñémosle qué es una película de 35 milímetros. Pues esto. Ya, esto. Estamos hablando de sensores de 36 x 24 milímetros. Esa es la medida. ¿Y esto qué implica? Bien, pues el mayor tamaño tiene una relación directa con la calidad de información que un sensor de estos permite capturar. Lógico, ¿no? Si quieres, te lo digo directo y al corazón, sin dolor. Una cámara full frame evidentemente será siempre mejor que una cámara APS-C en calidad de información capturada. Punto pelota. Eso sí, si ambas cámaras que comparamos son contemporáneas, pero, 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 mucha atención porque hay matices que harán que en ciertas circunstancias elegir APS-C sea mucho mejor. Bien, así que estas full frame son cámaras ideales para trabajar fotografía panorámica que requiera llevar al límite del sensor, sacarle el máximo provecho. Y un ejemplo claro es la fotografía nocturna, esa que tanto me gusta. La diferencia es súper notoria al hacer fotos esféricas nocturnas con una cámara de formato completo. Por ejemplo, esta de la Vía Láctea en Caño Cristales, Colombia. O esta otra en una playa de Sinaloa, México. O la fotografía de luz de luna como esta que existe en la Isla del Príncipe Eduardo, aquí en Canadá. Son fotos que he tomado con una cámara Nikon D800 que tengo desde el año 2013 y que hasta hoy, año 2019, sigo usando con total tranquilidad. Aparte del sensor, hay un tema de construcción de la cámara full frame que la hace muy llamativa, y es la robustez. Estas son cámaras hechas para resistir. Por eso tienen mejores sistemas de sellamiento, que a mí me han venido muy, pero muy bien, porque trabajo mucho al aire libre, en la naturaleza. A veces en condiciones de humedad que necesitan de cierta protección. Las cámaras reflex full frame tienen cuerpos que suelen ser más grandes y pesados. Esto implica claramente una desventaja a la hora de cargarlas en la mochila, por supuesto. Pero también implican una gran ventaja de la que poco se habla por estos días de furor con el auge de las cámaras livianas sin espejo. Y me refiero a la ergonomía. A mí, en lo particular, me encanta tener a mano los botones que más suelo usar, de un tamaño que, en condiciones de oscuridad, me permiten manipular la cámara prácticamente a ciegas. Los de mi cámara full frame, con espejo, claro, son botones grandes, generosos, y vienen por montones. Todo lo que necesito está al alcance de los dedos. En terreno, no me gusta enredarme con esos complicados menús de las cámaras, ni teniendo que decidir todo desde una pantalla LCD ahí. Lo siento. Para mí es muy incómodo. Sí, muy incómodo. Aparte, para hacer fotografías de retrato panorámico, el formato full frame es genial porque me permite tener una menor profundidad de campo. Que es justamente el efecto que me gusta lograr. Como en esta foto, donde el foco está en los ojos de la modelo y los aretes ya generan un bokeh. Lindísimo. A propósito de esta foto, el próximo videotutorial de TVO estará dedicado a enseñarte cómo iluminar, tomar, posprocesar y publicar fotos de alta resolución de retrato. Y una profundidad de campo, imposible. ¿De verdad? Imposible. No te lo puedes perder. Estará increíble. Así que activa la campanita aquí abajo para recibir la notificación cuando el video esté disponible. Actívala. Ya, ya, ya. Actívala. Bueno, por otro lado, tenemos las cámaras APS-C. Aunque aquí también podríamos incluir las menos conocidas, MFT o micro 4 tercios. Pero para simplificar, me referiré todo el tiempo a partir de ahora a las APS-C. Son cámaras con un sensor más pequeñito. El tamaño varía dependiendo de la marca. Por ejemplo, las Sony, Pentax, Nikon, Fuji tienen un tamaño unificado de 23,6 x 15,7 milímetros. Mientras que Canon tiene un sensor un pelín más pequeño, de 22,2 x 14,8 milímetros. Para poder relacionar el tamaño de estos sensores con las cámaras de formato completo, utilizamos el llamado factor de recorte, que para la Canon es de 1,6 y para el resto es de 1,5. X. Esto se da en X. Esto tiene una implicación directa en la proyección de la imagen del lente del ojo de pez. Resulta que un lente como este, el 10.5 milímetros de Nikon, cuando lo uso en full frame, me proyecta la imagen de la siguiente forma. Pero cuando uso el mismo lente en una cámara APS-C, la proyección es esta. Como ves, en la full frame puedo capturar 180 grados verticales, mientras que en la APS-C no. Pero a su vez, en la full frame estoy desperdiciando sensor, mientras que en la APS-C estoy aprovechándolo todo. Pero mucha atención, porque aquí viene un aspecto muy interesante de los lentes ojo de pez. No todos tienen la misma proyección. Ojo, no todos tienen la misma proyección. Mucho ojo. Así que aunque estos dos lentes, Rokinon y Sigma, tienen una distancia focal de 8 milímetros, ambos, la proyección en el sensor es muy diferente, pero muy diferente. Mira, mientras que el Rokinon aprovecha todo el sensor y no deja viñeta alguna, en APS-C, estamos hablando de APS-C, el Sigma aprovecha al máximo el sensor, aunque deja una viñeta mínima, pero abarca 180 grados verticales. Un poquito menos en cámaras Canon, pero muy poquito. A este punto era al que yo quería llegar. Que una combinación de lente Sigma 8 milímetros en cualquier cámara APS-C es la bomba. ¡Bum! Si tienes APS-C y vas a trabajar en serio la fotografía 360, más que pasarte al mundo de las full frame, te recomiendo altamente comprar el Sigma 8 milímetros. Yo sé que es un lente costoso, ¿sí? Si se compra nuevo, vale unos 900 dólares, pero abajo en los comentarios te voy a dejar el enlace para que puedas comprarlo de segunda mano en muy buen estado, por cerca de la mitad del precio. Vale la pena, en serio. Ahora quiero que entiendas las ventajas que te proporciona la APS-C para la fotografía esférica. Por un lado, es un equipo muchísimo más económico, casi la mitad o menos. Eso es algo que debes valorar, ya que al hacer fotografía esférica vas a disparar mucho. En un esquema sencillo con HDR podríamos estar hablando que para hacer una panorámica 360 necesitas 12 disparos. Así que el valor por disparo te saldrá evidentemente más económico. Por otra parte, además de lo económico, además de la economía, cuando sales a trabajar a exteriores estás cargando un equipo con un costo alto. Una cámara es un equipo costoso y la estás arriesgando. El riesgo también debes medirlo. Especialmente, digo yo, en países como los nuestros, en América del Sur, en toda Latinoamérica, América Central, México. En Colombia, para hablarte en primera mano, estar en la calle con un equipo fotográfico es casi que prohibitivo en las grandes ciudades. A mí me robaron cuando estaba empezando fotografía panorámica, hace nueve años. Toda una maleta en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Toda. Cuando era un pano baby, me robaron. Me robaron con una cámara que iba a estrenar, un ojo de pez Sigma, un Nodal Ninja nuevo, disparadores, flashes, en fin. Te quiero decir que es un riesgo. En otros países, puede que sea menor. Cuando yo estoy en España, me siento un poco más confiado. Pero claro, porque lo comparo con la ciudad donde vivía, en Bogotá. Y en todo caso, aunque a mí no me haya pasado nada en España, hasta ahora, pues, sí que roban. Ya son varios colegas panoramistas españoles que han robado, me han contado. No es por alarmarte, pero bueno, considera el riesgo. Si tienes una APS-C más económica, estarás arriesgando menos. Anota ese punto. Ya hablando de la calidad obtenida, en una gran mayoría de situaciones de luz, obtendrás un resultado prácticamente similar al que lograrías con una Full Frame. Sí, muy similar. Por ejemplo, si vas a trabajar haciendo panorámicas para el sector de la construcción, inmobiliarias, por ejemplo, hoteles, turismo, interiores de autos, la gran mayoría de situaciones de luz no te van a obligar a tener Full Frame. De verdad que no. Y si tienes una APS-C, mirrorless o sin espejo, es que las ventajas que te trae, debes valorarlas y ponerlas en la balanza, todo. Ahí sí que el peso se reduce ostensiblemente con mirrorless APS-C. Mira el equipo 360 en Full Frame y ahora míralo en APS-C sin espejo. Tener el equipo más chico y liviano no solo será una ventaja a la hora de cargar, de llevar la mochila, sino también al momento de asumir fotos con algún nivel de riesgo, como por ejemplo las fotos desde un helicóptero o fotos con la vara saliendo por la ventana de un edificio, qué sé yo. Tendrás más confianza a la hora de poner la vara en posición horizontal, desde donde encontrarás ángulos increíbles con puntos de vista a los que pocos se atreven, la verdad. Y esto sí que es importante, mi querido camarada Pano Baby o Pano Expert. En Fotografía 360 el punto de vista juega un papel fundamental. Mira algunas de mis fotos con puntos de vista algo raros. Encima de la Torre Eiffel. Debajo de una gaviota. Afuera de un globo en pleno vuelo. Dentro de una botella. Volando en un paramotor. Mirando como King Kong toda Nueva York desde el Empire State. En medio de un cardumen de peces en el Caribe. O qué tal un miti-miti o haf-haf en el río más hermoso del mundo. Caño Cristales. Colombia. En fin, que lo que quiero decirte es que el punto de vista en Fotografía 360, que te quede claro, es de las cosas que más marcan la diferencia. Y una mirrorless APS-C es óptima por su bajo tamaño y peso. Es que te lo diré claramente. Ahí sí que creo en el argumento de la disminución de peso en las mirrorless. Notan así en las full frame, mirrorless full frame, que al final de cuentas siguen usando lentes pesadísimos. Por eso, la cámara con la que actualmente hago más fotos esféricas es... La Sony A6300. La uso desde el año 2017 y a fecha de hoy, dos años después, la recomiendo 100%. Sí, señor. Sony. Y la recomiendo más con el lente Samyang 7.5 milímetros para micro 4 tercios. Este lente, aunque es para micro 4 tercios, lo logré adaptar para montura Sony gracias a un adaptador de Nodal Ninja que hizo esta gente, ¿no? Bueno, baja los comentarios, ahí yo te voy a dejar el enlace con todo mi equipo. Escogí este lente porque no solo es diminuto y va muy bien con el peso de la cámara, sino porque tiene una proyección prácticamente igual a la del estupendo Sigma 8 milímetros. Es decir, aprovecha 180 grados verticales y deja muy poca viñeta en la foto final. Es una maravilla. Con 24 megapíxeles que tiene la A6300, logro la bobadita de imágenes de casi 13K pegadas en PTG 11. 13K. Eso sí, te diré qué me molesta de la Sony A6300. Los diminutos y poco ergonómicos botones. Es decir, la gran ventaja que implica el poco peso se traslada a una desventaja en la ergonomía de la cámara. Con esta camarita necesito hacer muchos cambios desde el menú y la pantalla y esto es un fastidio para mí. Pero lo interesante es que en fotografía panorámica 360 no tienes que estar haciendo tanta manipulación. Así que esto no ha implicado mucha desventaja, la verdad. Pero si te soy sincero, cuando tengo que salir a hacer paisaje en fotografía fija usando filtros, la Sony, la A6300, me ha aburrido. Y prefiero cargar más peso para trabajar más a gusto con mi tradicional Nikon full frame grandota y pesada. No sé, tal vez es un tema de costumbre. O que ya estoy muy viejo. No sé. ¿Ahora ya te va quedando más claras cuáles son las ventajas de trabajar en cada formato? Vamos a hacer un resumen. En full frame tengo Mejor rendimiento en condiciones difíciles de luz Menor profundidad de campo en retratos panorámicos Mayor resistencia a condiciones extremas A su vez, en APS-C tengo Menor inversión de dinero Lo que significa menor riesgo Menor peso Y la agilidad de lograr puntos de vista más interesantes Ahora cuéntame de ti en los comentarios ¿Cuál es tu equipo, querido camarada? Cuéntame si has pensado cambiarte Porque mira que ahora, tal y como se nos muestra la tecnología Ya no solo los que tienen APS-C quieren subirse a una full frame Sino que es posible que algún fotógrafo profesional con una super cámara de formato completo gigantesca Quiera bajarse a un equipo más liviano, mirrorless, para sus panorámicas ¿Dónde estás tú? Por hoy acabamos este video Pero te aconsejo darle a la campanita aquí abajo Obvio, después de suscribirte porque creo que ya estás suscrito Si estuviste todo este rato conmigo ya deberías estar suscrito Entonces dale a la campanita aquí abajo Para que recibas la notificación del siguiente episodio Y no te lo pierdas Porque lo que aprenderás aquí te hará mejor fotógrafo Ese es mi objetivo Ayudarte a ser mejor cada día Así de simple Gracias por verlo completico Y ya sabes Te veo en 5